Vale, a ver, vamos a empezar esto bien. Tú te suscribes y te enteras de cuándo subo vídeos y yo te enseño mis dibujos. Es un buen trato. Hola, soy Samuel Dante y bienvenidos al episodio número 23 de Tres palabras, un dibujo. Esta vez se os ha ido bastante en la olla poniéndome palabras en Twitter, así que hay bastantes más. Pero ya sabéis que también me podéis comentar en los episodios de Tres palabras, un dibujo. Es decir, que si comentáis vuestra palabra en este episodio, participaréis en el sorteo del episodio siguiente. ¿Y qué hago con todas esas palabras? Pues bueno, las reúno en un bol como este, del que voy a sacar tres de forma aleatoria para hacer un dibujo que contenga a estas tres palabras. Ya habéis visto que lo tengo aquí, así que vamos a ver qué palabras tocan para este episodio. Vamos a agitarlo un poquito antes y como primera palabra tenemos... A ver... Flores. Está en color verde porque se me ha acabado el boli de color azul y el boli de color rojo. Recordadme que tengo que comprar nuevos, por favor. Así que como esta palabra está en verde, significa que es de Twitter, ¿vale? Debería ser azul, pero es verde. Ahora sí, como segunda palabra tenemos... A ver, está doblada. Esta es de color morado, que en teoría debería ser el rojo, así que viene de un comentario de YouTube. Y la tercera palabra es... También de color morado, así que viene de un comentario de YouTube. Magia, lágrimas y flores. ¿Qué ilustración se me ocurre a mí con estas tres palabras? Vamos a verlo. Bueno, muy concretas estas palabras, ¿no? Aunque en realidad parece que las tres juntas no tienen ningún sentido, porque ya me diréis tú que tienen que ver las flores con las lágrimas y cómo puedes meter todo eso dentro de un entorno mágico. Pues ya os digo que cuando hice el sorteo, que lo acabáis de ver, no tenía ni idea. Normalmente siempre suele ocurrirse algo al instante. En cuanto saco las tres palabras, es como que ya mi mente empieza a trabajar, empieza a pensar a ver qué puedo hacer o cómo puedo juntar las tres en un solo dibujo. Pero con esta, la verdad que fue bastante complicado. Así que al final, he optado por hacer algo que es muy reconocible, que yo creo que todos vais a entender. Y sí, incluye las tres palabras. Por cierto, quiero contaros que estoy bastante proud de cómo he empezado el año, porque, bueno, para quienes estéis viendo el vídeo recién subido, este es mi primer vídeo de 2019. Y estoy haciendo dibujos prácticamente todos los días, o casi todos los días en Instagram. Ya sabéis que mi cuenta es arroba samueldante. No sé, me lo he empezado a tomar como un momento de relax, un momento al final del día para mí, en el que simplemente cojo inspiración de cualquier lado, de cualquier sitio que me haya podido llamar la atención, o cualquier visual, por así llamarlo, a lo largo del día. Y me pongo a hacer algún tipo de dibujo, alguna ilustración a raíz de ello. No sé, llevo pocos días haciéndolo, pero se ha convertido como en un mini ritual muy sencillo, porque son dibujos que hago en poquito tiempo, son sencillos, con los que me los paso muy, muy bien. Y os están gustando también, así que espero mantener un poco este mood, que no se convierta tampoco en una obligación, y ver cómo va influyendo esto, pues, tanto en mi estilo de dibujo, como en mis técnicas, como en mi propia habilidad dibujando. Para reunir las tres palabras dentro de este dibujo, he querido buscar dónde podemos encontrar magia en las flores. Y una de las cosas que me ha venido lo primero a la cabeza es la superstición que se tiene con las margaritas, ¿no? Que cuando le vas quitando los pétalos, pues, vas pidiéndole algo, ¿no? Pues, por ejemplo, la típica de me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Entonces, si la última, si el último pétalo acaba en si me quiere, pues, esa persona te quiere. Y eso es 100% verídico, comprobable y real. Me lo he planteado así, y entonces le he dado ese punto mágico a las flores, que en este caso son esas margaritas. Así que he dibujado a una chica que está bastante obsesionada con descubrir su destino, y lo único que hace es sacarle y quitarle pétalos a las margaritas que tiene a todo a su alrededor. Como veis, pues, está tumbada en el suelo mirando un poco a la nada, porque no para de quitarle los pétalos a las margaritas para ver si se cumple su destino. Y de momento está bastante triste. Me he inspirado bastante en un dibujo que hice hace tiempo, que creo que también fue de tres palabras un dibujo, en el que sale una reina, una chica también, llorando en la cama, pues, escuchando música a través de los cascos. Como el concepto que había pensado para este dibujo me inspiraba el mismo Vive, pues ya os digo que he utilizado como referencia ese estilo que me gusta muchísimo, tanto la paleta de colores como el estilo de delineado. Un detallito extra que he querido añadir por esto de que el rostro es bastante más realista y las proporciones son mucho más realistas de lo que suelo hacer, es un poco ponerle joyas. La verdad es que es algo que me gusta muchísimo, así que las joyas que veis son reales, he buscado referencias, y pues nada, simplemente para darle un toquecito que a mí me gustaba mucho y espero que a vosotros también. Por cierto, todas las palabras que ponéis suelen tener bastante más relación de lo que vosotros pensáis cuando cojo la lista de todas. Hay algunas que no tienen nada que ver y que son bastante extrañas, pero en realidad, cada vez que hago esta nube de palabras cuando las tengo todas, salen conceptos bastante comunes y me parece bastante curiosa esa relación que todas tengan como un aura conjunta, un aura común. Supongo que será porque, al fin y al cabo, los gustos mayoritarios de todos nosotros pues son esos, son mayoritarios y son comunes. Entonces yo creo que eso también se refleja en toda esta nube de palabras que preparo para el sorteo. Desde hace muy poquito podéis uniros a ser miembros del canal, ya sabéis que pagando una mensualidad seréis como miembros especiales de mi canal y aparte de tener comentarios destacados, pues me estaréis apoyando a mí y recibiréis una print, una ilustración imprimida mía gratis. Así que si queréis contribuir como miembros del canal, pues tenéis el botoncito abajo al lado de suscribirse. Y si no, pues también he abierto la opción, esta queda ahora YouTube, de hacer merchandising. Si queréis apoyarme también a través de ello, estaré infinitamente agradecido. Podéis conseguir tote bags, o sea, bolsas de tela o fundas para iPhone o Android. Y después de este mega anuncio publicitario, gracias por escucharlo, vamos a llegar ya al final del dibujo. Y el resultado final de la ilustración ha sido este, que estáis viendo ahora mismo. Recordad que podéis comentar vuestra palabra más abajo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Si os ha gustado, no olvidéis apoyarlo con un me gusta. Y nos vemos la semana que viene en un nuevo dibujo. Hasta la próxima. Adiós.